Prepárese porque el tema que trae Guido Fischer es más que interesante y tiene que ver con la soledad y nosotros, los seres humanos. Bienvenido, Guido. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, el tema es los que padecen la soledad. Está aquel que es feliz estando solo porque es independiente, o es independiente ella, lo que fuere, pero el otro que lo sufre y lo padece. Así es, de hecho que siempre fue un tema asociado al sufrimiento, este tipo de soledad del que vamos a hablar. Si bien el concepto en general ha cambiado mucho y hoy realmente mucha gente, muchísima, elige estar solo, elige la individualidad, elige momentos de soledad para hacer muy buen uso y reflexionar, por ejemplo. Siempre hubo gente que la padeció y hoy por hoy con ciertas cuestiones de presiones sociales más aún. Con lo cual hay que decir que la soledad, lo primero que habría que hacer cuando alguien padece de esta situación es que habría que tratar de entenderla, por qué se llegó a esa instancia. Es tratar de entender y diagnosticar qué tipo de soledad estamos hablando. En general vamos a hablar de dos grandes tipos. Está la soledad emocional, que se trata de aquellas personas que no pueden entablar una relación afectiva fuerte con alguien y entrar en profundidad e intimidad. Y también está la soledad de tipo social, la gente que carece de alguna manera de habilidades sociales para relacionarse con gente en general. Es decir, de formar parte, de pertenecer y sentirse pertinente en grupos. Con lo cual son dos tipos diferentes. De la misma manera hay mucha gente que la asocia con un estado de malestar, de sufrimiento, de angustia y por lo tanto puede llevar a otros problemas mayores, como ser ansiedad, depresión. Con lo cual siempre hay que tener mucho cuidado de poder tratarla cuando esto se trata de un factor de sufrimiento. La soledad puede ser un síntoma de alguna otra problemática, como por ejemplo esto de no tener habilidad para socializar, de tener una timidez o un miedo a lo social de forma exagerada, de no encontrar la manera de poder instalar relaciones. Por eso creo que es muy importante diagnosticar, tratar de entenderla y a partir de ahí operar sobre ella. ¿Y qué es más difícil? ¿La soledad cuando uno es adulto, adulto joven o cuando uno entra en la tercera edad, que por ahí te suena horrible, pero es el momento en que es más el ocaso que el comienzo de la vida? Sí, sí, tercera y cuarta edad. Mucho va a depender de la personalidad previa de cada uno. La actitud tuya hacia la vida. Porque realmente hay jóvenes, muy jóvenes, y esto se ve cada vez más en las consultas psicológicas, que llama mucho la atención la presión y la ansiedad que tienen jóvenes por quedarse solos. El miedo a quedarse solos, solteros, como si fuera realmente el estigma de otra época, y que con esa misma ansiedad y ese miedo buscan, por ejemplo, formar pareja o meterse en grupos. Cuando alguien trata de salir de la soledad por ansiedad y por miedo, en general no es una muy buena elección. En general se equivoca, con lo cual deberá volver a ese estado para aprender de nuevo. De la misma manera hay gente muy adulta, mayor, que puede haber hecho un aprendizaje importante de otros momentos de soledad, que pudo capitalizar, que puede tener una capacidad de autosuficiencia importante, con lo cual se puede llevar muy bien con ella. Yo creo que el peor estado de la soledad es llevarse mal con uno mismo, y es eso lo que hay que alcanzar. Más allá de eso, siempre hay que tratar de esforzarse más allá de las ganas, esforzarse por querer socializar cuando la soledad es un padecimiento. Muchas gracias, como siempre. A vos, Claudia.